La mitad de la tierra de día, la mitad de la tierra de noche. Es el momento en que las fuerzas de la luz y de la sombra están igual por igual. ¿Querés más magia? La celebración del equinoccio representa todo lo que somos, todo lo que vinimos a ser. No es un evento astronómico cualquiera. Ni siquiera un evento astrológico cualquiera. Es un acto de la fuerza de voluntad. Y eso es lo que nos distingue y por eso somos los seres conscientes. Estamos en ese portal, en ese umbral, en donde la luz y la sombra se ven de igual a igual. Y entendemos nuestra naturaleza trascendental. Para decírtela fácil, para decírtela de una manera contundente, ahí te la digo. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, al momento donde el espíritu se inmana y encarna en la materia. Para el hemisferio norte va a ser la celebración de otoño y para el hemisferio sur, la de verano, la de primavera, perdón. Los celtas, una de sus ocho festividades más importantes, llamadas ahora desde la Wicca o lo que es la resignificación de estas celebraciones, es Meibon para el norte, Ostara para el sur, porque para el sur es la primavera, y que alude al mito de Perséfone, para los griegos. Alude a ese momento donde el espíritu baja. Te voy a compartir una imagen para que lo puedas entender. Esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y cuando tenemos que están a equidistancia, equid igual, y en el ecuador vemos que está la mitad justo de noche y la mitad justo de día, entonces empieza la primavera para el hemisferio norte o el hemisferio sur, depende si estamos en septiembre o en marzo, y que el día y la noche tienen la misma duración, 12 horas, salvo, como bien dice aquí, en las regiones polares. ¿Por qué? Porque en esas regiones, como el eje de la Tierra está inclinado a 23 grados, no van a sentirlo de la misma manera. Pero estamos en un momento místico. Esto es la explicación astronómica, y que están marcando estos cuatro puntos, los dos hosticios y los dos equinoccios, cuatro momentos importantes en esta órbita alrededor del Sol. Pero acá lo que interesa es el símbolo, y aplicamos el segundo principio hermético, como es arriba, es abajo, y ese principio hermético dice que como le sucede a la Tierra alrededor del Sol, te pasa a vos, me pasa a mí, acá en la Tierra. Que como se creó el universo, es como eso. Sí, todo se refleja con todo. De hecho, la teoría que más está entrando ahora, de que no es la del Big Bang como el inicio absoluto del todo, sino de que el Big Bang es uno de los tantos inicios, habla de lo que es la constante cosmológica, que es que todo se vuelve a reflejar. Y no lo digo yo, y no es una invención metafísica, lo dice el actual premio Nobel de Física, si Roger Penrose. Entonces, estamos en un momento de entender que, por ejemplo, esta teoría dice que en ningún punto del universo es central, que desde donde veas el universo, de donde estés parado, vos vas a ver a todo el universo, es decir, todo relativo, como decía Einstein. Entonces nos estamos dando cuenta de algo más. Que lo que dice la cuántica, que el observador es el que emite la proyección, y el que manda. Es el que hace al universo. Sí, va a haber muchas interpretaciones, sobre todo los academicistas más, digamos, como, empecé en todas palabras media fea, por eso me tardo, pero digamos, los más ortodoxos. Pero eso es porque la ciencia siente, tiene que hacer un cambio en su perspectiva, no es que la ciencia es mala, y los academicistas ortodoxos no quieren. La ciencia no va a desaparecer, la ciencia se va a reinventar. Eso es lo que va a pasar en la era de Acuario. Y va a entender que su mismo idioma es el que está diciendo, mira que esto no es como lo estabas planteando, es decir, es un tema de interpretación de los científicos, no es un tema de la ciencia. Por eso, como a mí me gusta vincular, porque yo también soy matemática y astrónoma, los saberes ancestrales con la ciencia, es que te hago este hincapié. Por un lado tenemos la explicación de lo que sería el equinoccio del solsticio, de por qué tenemos estos cambios estacionales, la inclinación del eje de la Tierra, la precesión de los equinoccios, las eras. Pero hay un componente inedulible que es el simbolismo que imprime nuestro inconsciente, que es el que manifiesta la proyección de todo lo que estamos viendo, es decir, es un círculo. Lo que veo, por ejemplo, yo me veo ahora en la cámara y veo que estoy muy tirada para acá, entonces, ¿qué hago? Al recibir esa información, me corro más para allá. ¿Entendés? Ahí un feedback. Lo mismo es con lo que el subconsciente le llega como información a través de los símbolos y lo que emite como proyección o lo que vos llamás la realidad de tu vida. Entonces, la simbología de estos puntos es como un portal que conecta a esa espiritualidad que baja y se impregna en la materia. Y no es una cuestión de creencia, porque acá vienen otra vez los ortodoxos. Esas son creencias. La ciencia, a ver, la ciencia hace parte de un método científico donde prueba y demuestra a través de principios ya demostrados anteriormente, ¿no? Entonces, yo demuestro algo porque estos ya fueron probados y lo demuestro en concordancia a esos, entonces, este también es probado. Como estos son probados, este también. Vos seguís toda la línea tres mil, cuatro mil años para atrás del griego, si querés. Y ¿sabes dónde vas a llegar? A cinco axiomas fundamentales. ¿Sabes lo que es una axioma? Porque son los de la matemática, la base del pensamiento científico. Los axiomas son enunciados que no se demuestran. Que se enuncien. Por ejemplo, la recta es una sucesión de puntos. ¿Por qué te traigo esto acá? Porque vas a escuchar mucho desde el lado científico lo que representa que místicamente no hay que darle bola a nada. Y te estoy demostrando que sí. Uno no. Dedito, suscríbete y toque a la campanita. Porque ¿quién te dice esto? Te lo digo bajito para que nadie escuche. Pero ¿quién te dice esto, mi amor? ¿Quién? Yo. Vamos. Y hay un botón de unirse y cuatro niveles para que colabores con el canal donde además te doy más información para los que estén interesados. ¿Sí? Sobre todo horóscopos. Sí, porque el horóscopo existe. De hecho, el modelo científico es una predicción. ¿Qué hace un científico? Establece un modelo de lo que es el universo para entenderlo y anticiparse. ¿Qué se llama eso? Predecir. Y la astrología lo hace desde el mismo lugar. Nada más que no le quieren dar bola, pero le importa. Deja. Sigamos con el equinoccio. Los antiguos, que sabían de todo esto y no tenían de todo este vericueto que tenemos ahora, que ciencia, que no ciencia, y todo. Tenían, sí, una relación con la naturaleza mucho más sometida. Acá también voy a hacer crítica. Vos sabés que yo soy abogada de liado. No puse vikinga, así que estoy conectada. Porque, en realidad, ese sometimiento a la naturaleza, por un lado, es la honra, pero por otro, es por temor. Porque si la naturaleza no me responde, yo, ¿qué carajo hago? No como. Entonces, en este momento, para el hemisferio sur, que es la primavera, es lo que llamaban los antiguos celtas la ustara, que era la diosa que se entregaba al macho cabrío, y que era impregnada, violada, abusada, tenían relaciones. Una hierogamia, se dice en los rituales a esta celebración. La hierogamia es el ritual sexual de conexión con la divinidad a través del orgasmo. Voy a decir que divino, me lo voy a pasar conectado a la divinidad, pero no, tiene toda una estructura, tiene que haber ayunos, tiene que haber toda una predisposición, la virginidad de la pureza, por eso los ayunos de los que nos representaban no eran sacrificadas, de alguna manera. Ahora, ¿qué imprime a nuestro inconsciente? ¿Qué es la virginidad o la pureza? El estado más alto de frecuencia vibratoria que le decimos espiritual. En realidad, tampoco es espiritual. Si llamas espíritu a la primera proyección de la esencia, me estoy ateniendo a Garnier Maleri la teoría de desdoblamiento del tiempo, esa de la que habla del doble cuántico, esa. Entonces, ¿qué somos proyecciones? ¿Qué es una proyección esto? Vos me estás viendo, vos estás viendo esto que es una imagen, está plana, vos me tomas ahí, estoy plana, eso es una proyección, no soy yo realmente, vos me estás viendo, de hecho yo no sé lo que estaré haciendo yo cuando vos veas el video. Entonces, es una proyección. Ese espíritu, cuando llega a la parte material, completa su ciclo evolutivo, la materia es lo último, la más baja vibración de frecuencia, pero no es la mala, porque esa es la cagada que nos hicieron, es mala la materialista, ay bueno, si sos tan espiritual la materia no te va, no, ahí está. Si el espíritu no se manifiesta en la materia, si no concretás tus deseos en la materia, si no haces, no sirve, porque no encarnaste, no terminaste el proceso de proyección, no terminaste el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué es la primavera? La culminación del proceso evolutivo, donde es la emulación, acuérdate, el segundo principio aromático, como es arriba hasta abajo, de la caída del hombre, ¿qué es la caída? El espíritu, la conciencia que se impregna en un cuerpo y hace una experiencia de vida, pasa cosas, aprende, vuelve a la fuente, evoluciona y vuelve al experimentar, y así vamos en un proceso de aprendizaje, por eso los orientalistas hablan de salirse de la rueda del samsara, que es cuando termine mi ciclo evolutivo. ¿Ok? Entonces, estamos en el momento en que entendemos y celebramos o evocamos, o mejor aún, invocamos, hay una diferencia, evocar es como recordar, es decir, evoco un evento, invocar es hacerlo presente en este momento, cuando se hace en la misa la celebración de la Bucaristía es una invocación, no es una evocación, no se recuerda cómo Cristo la hizo, se hace en el momento, el sacerdote se inviste de Cristo y la vuelve a realizar. ¿Ok? Y para ellos también era una invocación, la doncella que es sacrificada para que sea ese acto de hierogamia o de acto sexual por un instinto ¿no? de un masculino que, a ver, ¿qué representa lo masculino? no es lo malo, no es lo abominable, no es, ay, la pobrecita y el malo, no, es la materia y la materia se insufle del espíritu, se unen para que pasen a otro estado que no sea ni en materia ni espíritu, sino el ser humano, que sos vos, y lo que distingue la fuerza de la, perdón, la conciencia es la fuerza de voluntad, me aceleré. Eso es Marte y Venus el deseo, la atracción del vacío cuántico que así se crea la materia se impregna de una acción una fuerza que es el bosón, te estoy explicando, física cuántica y misticismo, ¿viste que es lo mismo? Y de ahí viene la creación o materialización. Por eso se evoca en la primavera porque lo que estamos viendo es la cosecha, digamos, lo que quiero recibir de la tierra que necesito para estar en esta materia porque si yo no como me muero y si me muero la conciencia no tiene experiencia en esta encarnación. Por eso le pido como deseo mediante mi acción que fue el sembrar para el hemisferio norte en Meibon que es he recibido y tengo que aprender a gestionar y guardar porque viene un momento de escasez. Sé, entiendo, celebro eso. Por eso son dos celebraciones distintas de un mismo equinoccio. Entender la simbología del equinoccio es entenderte a vos mismo, a vos misma. No es cuerpo y respondo, reacciono, hago lo que los demás me dicen, ¿qué experiencia tenés? Me levanto, voy al trabajo, vuelvo y vuelvo, veo Netflix, vuelvo, me dicen que dígate eso, me dicen que opine aquello, que compre aquello. ¿Y dónde está tu experiencia de ser consciente con fuerza de voluntad? Y no tenés que hacer grandes cosas, te estoy diciendo, creaste tu jardín, escribiste algo que es inherente a vos, porque lo que quieren es eso. ¿Qué se celebraba? Bueno, bueno, se celebraba, depende, bueno, en cada uno, este momento sublime de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de lo que es la confrontación de la luz y de la sombra. ¿Qué significa la confrontación de la luz y de la sombra? Esto es importante, porque fíjate que estoy hablando dos horas de día, dos horas de la noche, a mitad de la Tierra, iluminada, a mitad de la Tierra, digamos como este equilibrio, fíjate que vamos desde el solsticio de invierno, la noche más larga, la noche ganó, ¿ok? Ganó. Tiene más tiempo de noche y ¿qué es que gane la noche? La maldad, el diablo, el demonio, no, no jodan más con eso. Es el momento de introspección, de mirar para adentro, de ir a las profundidades del Hades, del inframundo, pero el inframundo no es malo, es el que sostiene al diamundo. ¿Quién era Hades? El hermano de Zeus, la trilogía, Zeus Neptuno en las aguas, Zeus en el Olimpo y Hades abajo. ¿Y qué era esa trilogía? Yo sostengo desde los tesoros que hay abajo de la Tierra, que lo sabemos, si el núcleo de la Tierra no girara como gira, estaríamos destrozados porque es el que emite el campo electromagnético y hace la protección con el Sol. ¿Qué pasa? Es el momento de, en eso de que sostiene a lo de arriba, que me meto hacia adentro y me entiendo y me conozco qué es lo que quiero reflejar. Porque si yo solo me la paso reflejando y solo miro el reflejo, es decir, solo presto atención a mi imagen en el espejo o a la de la cámara, me olvido de todo el resto de mí. Me olvido la esencia, la base, donde viene esa imagen. Entonces, el momento de la noche más larga es a mí. Para que después sepa qué voy a reflejar, que sea único, mío, para que sea válido. Pero, ¿qué nos hicieron? Nos vaciaron de eso, la noche es mala, entonces todos reflejamos lo mismo, vamos a la homogeneidad, todos tienen que ser iguales, todos tienen que ser la misma madre perfecta, todos, ay, mi mamá y mi papá fueron malos. No, no fueron malos, era lo que vos pediste previo a nacer, que era lo que necesitabas, porque todos tienen que ser buenísimos. No, si no, no hay experiencia. Mi pareja tiene que ser así, le tienen que regalar flores. No. Por eso en la época de Libra, en la época del par, veo el reflejo, el espejo, el vínculo, va a entrar Mercurio retrógrado en este equinoccio, con la luna llena en Pisces, muy próximo es, sentí al otro más que juzgar al otro. Sentí lo parte y sentíte parte. Entonces, esa introspección en esa noche más larga, no es mala. Si afuera no se produce nada, porque yo me estoy mirando adentro, todo como me estoy mirando adentro, no hay reflejo. No es malo, ni bueno, no es necesario. Empieza a partir del día posterior al solsticio de invierno, que si vamos al hemisferio norte es 21 de diciembre, por eso se celebra el nacimiento de la luz, el niño Dios, el Mesías, Jesús, Navidad, que era una celebración antigua, se puso, para reemplazar la de Mitra, que era la que más usaban los guerreros romanos. Y empieza a ganar un poquito más la luz, porque a partir de la noche más larga, 21 de diciembre, o el 25, cuando se celebra la Navidad, empieza un poquito más. Todos los días, un poquito más de luz y menos de noche. Sigue siendo más larga la noche, pero va ganando. Es decir, la luz empieza a ganar terreno. Hasta que en el equinoccio, ¿qué pasa? Los dos iguales. Los dos están a la par. Y después del equinoccio, cambia la inflexión. Si venía ganando la noche, empieza a ganar la luz. Si venía ganando la luz, empieza a ganar la noche. Cambia la polaridad de tu energía. Cambia tu ciclo biológico. Cambia lo que vas a accionar. Mientras que cuando es más la noche, es para adentro, es ver, es macerar, es germinar. Cuando viene más la luz, es mostrar, proyectar, hacer. ¿Qué te entrenan? A que todo el día hagas, 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 productivo, productivo, como si fuéramos un ganado. Viste que está toda la teoría conspirativa de los reptilianos, que son una raza superior extraterrestre que nos domina y nos controla y nos hace productivos y que nosotros generamos oro porque es el alimento de ellos. Bueno, parece muy loco, pero tiene algo que es, sí es cierto, pareciéramos como dice Matrix, rebaño. Lo que hace cambiar eso es que vos sintonices con esta energía que es la energía solar y la energía solar tiene que ver con la energía de tu estado de conciencia. Por eso yo hice la guía metafísica para celebrar cumpleaños, porque es la conexión tuya, personal, con la energía del sol y que 40 días antes y 40 días después está activa y bueno, en esa guía yo te guío todo cómo hacerla, así que mira que hasta octubre está en promo pre-lanzamiento, bueno, octubre se lanza y viene con el taller del signo, porque como es el signo solar tenés que conocer a tu signo y cuáles son los atributos de ese signo, así que bueno, todo eso. Pero es la energía del sol, la energía de la conciencia, la energía de soy la fuerza de voluntad que manifiesta en este plan. ¿Se entiende? Entonces, como es para el hemisferio norte el tiempo de cosecha, el tiempo de acopio, el tiempo que me preparo a ese momento de volver a germinar, es momento de celebrar esas cosechas, ¿sí? El banquete, fíjense que para lo que es el hemisferio norte se va a venir la acción de gracias. Agradezco. Y para el hemisferio sur es la celebración, el contacto, como hacían los egipcios que iban al borde del Nilo a celebrar. De ahí viene el picnic. El picnic viene porque los egipcios iban al Nilo que era su dios, pasaba el faraón en una barca y celebraban lo que el faraón le estaba diciendo. No es solo cómo hacer o qué hacer, sino es cómo conectás con vos, qué querés proyectar, qué germinaste, qué maceraste. Y la luz y la sombra no es ¡Ay, yo soy un ser de luz divino! Entonces no te conoces, porque si no conoces tu sombra, no conoces tu luz. La luz la distinguís porque hay sombras. Tenemos que empezar a relativizar, que es lo que dijo Einstein hace más de 100 años. Este equinoccio va a ser sumamente especial porque va a tener la luna llena bastante pegada, mercurio por retrogradar, mucho aire, mucha tensión. ¿Para qué? Porque justamente lo que estoy proyectando no me está reflejando netamente. Entonces el universo dice ¡Plim, plim! Bloquen, bloqueen, bloqueen! Y yo ¡Pum, pum! Me golpeo. Pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué el otro me pelea? ¿Por qué el otro no me entiende? ¿Por qué yo no entiendo al otro? Porque no estás proyectando lo que tenés que proyectar. Lo estás haciendo vos mismo, vos misma. Quiebre de paradigmas y de sistema. Que cada uno sea el que es para volver a reconstruir un sistema que sea inherente a esta nueva humanidad. Y no lo que hace miles de años o al menos dos mil años donde Aristóteles nos impuso, los sistemas nos impusieron porque ya no es que están mal o bien, ya son obsoletos. Estamos frente a otras necesidades. Y eso es lo que vos, vos ahí, dedito que te suscribiste, estás siendo protagonista. ¿Qué tal? Vamos a celebrar con la comunidad cósmica, la Ostara, el Equinoccio, el Meibon, con hadas. ¿Sí? Mira. Vamos a traer las hadas. ¿Por qué? Porque hay mucho aire y las hadas tienen que ver con el elemento aire. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo alrededor de eso para activar y despertar desde un lugar intuitivo porque está la luna llena, es como mezclo todo lo entero, para que despierten la simbología de tu inconsciente lo que necesites justo ahora que se te revele. No significa que se te va a cumplir el deseo que va a ser algo bueno o malo, sino que vas a quebrar esto de repetir patrones que no te corresponden a vos, especialmente en los vínculos. Y la verdad que también lo hago con la comunidad cósmica, que es el canal que tengo por Telegram, que te podés unir, donde doy información más específica y demás, y que la comunidad de ovejas negras tuvo su clase especial, por supuesto, de astronomía, astrología y todo lo que tiene que ver con esto, pero hay esta cuestión de poder entender quiénes somos desde todos los planos. No, yo soy un ser espiritual o material. Entendés que viene en la integración. Y es a través de estas celebraciones que se despierta esto. Entonces, vamos a tomar contacto a través de la simbología, que es el idioma del inconsciente, porque el poder está en vos, no es en pedir afuera a un Dios externo, no es algo que esté fuera, es algo que está dentro, es algo que corresponde a tu esencia, tu poder personal despertando. De hecho, le va a haber cuadraturas a Plutón, que es ese poder personal. Así que, espero que puedas realmente disfrutarlo, que realmente puedas conectar con ello. Lo hacemos en la comunidad cósmica, como te dije, en un círculo mágico, y también, bueno, va a haber un directo en TikTok de lo que es la luna llena en Pisces el lunes 20, y el Estrellada, que es mi programa de Instagram, que va todos los miércoles a 20 horas, va a ser justo con el Equinoccio. Así que te invito por esas plataformas a seguir informándote además de los videos que pongo aquí por YouTube, porque ya tuvimos nuestro directo de Tarot, porque viene la luna llena en Pisces. Pero te quería hacer este especial de Equinoccio que espero que te sea muy útil. Gracias por estar ahí y quedarte hasta el final. Besito y no a la bolsa.